Vamos a continuar con esta noticia que dice, Trump expresa su apoyo a los ataques del ejército israelí contra la franja de Gaza. Señor Cárdenas, usted que es embajador, Donald Trump no se anda con chiquitas, no se anda con dobleces, a lo mejor como la administración Biden. Está apoyando a Israel de todas, todas. Sí, yo creo, es parte de la alianza histórica del gobierno, lo que ha sido la traición a los gobiernos de los Estados Unidos con el Estado de Israel. Y pues en cierta medida ofrece a Netanyahu y al gobierno israelí que ha estado pasando fatigas como consecuencia de esta durísima guerra en la que se ha enfrascado con Palestina y por la que necesita apoyos como este. Hay que pensar en lo que puede ser el mediano plazo, no solo lo que está ocurriendo ahora sobre el terreno, sino que a mediano plazo pues va a haber un resultado, probablemente se buscarán arreglos y que importante para Netanyahu es contar con la quiesencia del gobierno de los Estados Unidos.